Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos rápidamente a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este sábado. Contemplando ambiente, producción y sociedad, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba está organizando para este mes de octubre y noviembre la nueva edición, la cuarta jornada de Agricultura Urbana y Periurbana, en este caso y en esta nueva edición, junto a los Colegios de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. Tuvimos la oportunidad de dialogar con su presidente, el ingeniero agrónomo Daniel Cavalí. Bueno, esto arrancaría el 8 de octubre, va a ser durante cinco jueves consecutivos, modalidad obviamente, modalidad virtual y a plataforma. La idea es tratar también, es tratar de tener todas las visiones. El primer día va a ser la visión desde el sector público, no solo la visión, sino también las acciones que se vienen realizando. Va a estar desde municipio, provincia y nación, los distintos estamentos públicos, desde los intendentes, va a estar el intendente de Rosario, va a estar el intendente de Carolla, desde la provincia que va a estar el ministro Buso, va a estar el secretario de Ambiente, desde la Nación va a estar la presidenta de INTA, Susana Mirazú y el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Y abre la jornada, Eduardo Cerda, un ingeniero agrónomo que está en Buenos Aires, un referente de la agroecología a nivel nacional y a nivel mundial, bueno, dando su visión también, ¿no?, de las políticas públicas en áreas sensibles. Más que periurbanas, son áreas sensibles, ¿no?, porque uno habla de periurbano, pero hay un montón de otras áreas sensibles que no necesariamente son áreas urbanas. Y después, bueno, va a haber una visión sobre el lado de los bioinsumos, así que ya estamos difundiendo el programa de las cinco jornadas, apuntando fundamentalmente a lograr los consensos para que el periurbano, la zona sensible, no sean áreas perdidas, áreas muertas, sino que sean áreas productivas, pero cuidándolos, como en todos lados hay que cuidar los recursos, pero en esta área hay que cuidarlos un poquito más. Bueno, sí, el 15 va a tener la jornada de bioinsumos, donde va a estar la gente de biofábrica, va a estar la gente de Córdoba, que está trabajando en bioinsumos, Cabío, el presidente de Cabío, Rapela. El 22 de octubre va a estar, va a ser el encuentro de periurbanos extensivos y manejo de maleza. Acá Intamarco Juárez tiene una experiencia interesante, va a estar Melisa de Fagot, que es la que está coordinando el módulo productivo periurbano de Intamarco Juárez. Vamos a estar con gente de Rosario, va a estar el ingeniero Agustín Mariatti, va a estar Fernando Novisardi también. Y el 29 va a estar el encuentro periurbano intensivo, va a haber, bueno, acá tenemos dos expositores también, dos o tres expositores de lujo, va a estar la gente de la Estación Experimental de Mendoza, va a estar la gente de Rosario, va a estar Nahuel Martínez, que está trabajando en la zona de Soldini, en Santa Fe, va a haber gente de Juárez Selman, de Córdoba. Claro, que es agricultura urbana, que es todo lo que es huerta urbana, va a haber un homenaje a los 30 años del programa Inta Pro Huerta. Y va a estar Francisco Precio, que es el coordinador de extensión de la Estación Experimental del Área Metropolitana de Buenos Aires, y está trabajando en la Plataforma de Innovación Territorial de los Sistemas Productivos Urbanos de Inta. Y va a haber un colega de Brasil, Paulo Petersen, de una ONG de la Asociación Brasilera de Agroecología, de 17 horas teóricamente a 19.30 debiera ser, lo cual nunca ocurre, porque siempre se extiende un poquito más a partir de lo más jugoso y lo más sabroso que hay, que es la parte de la conversación, toda la parte de la pregunta. Generalmente se extiende un poco más. ¿Los interesados cómo deben hacer para inscribirse? Y, reiteremos, si tiene algún costo esto. No, 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 esto no tiene ningún costo. Los interesados deben entrar a la página del colegio, ahí van a ver el link para poder inscribirse, a www.siacordoba.org.ar, una cosa muy sencillita, y a partir de ahí inscribirse en la jornada. Pero es sin costo. ¡Gracias!